bueno buenas tardes estoy haciendo este vídeo para darle la gracia a salud pública y al ministro de salud por habernos mandado de donde estábamos de aguayo al hospital san vicente de paul de una forma engañada nos trajeron diciéndonos que no iban a hacer las pruebas del kobe a mí a 15 personas más promedio nos trajeron aquí al hospital aquí estábamos engañados y aquí estamos ahora prácticamente todos juntos ahora estamos compartiendo habitaciones y de paso no sabemos si una bacteria de las tantas que hay en estas salas comunes no pueda entonces afectar y terminar de dañar nuestra salud lamentablemente esta es la situación que estaba se está dando si salud pública eso es lo que quiere realmente que nosotros perdamos la vida en esta situación se lo agradecemos infinitamente y nada en la vida todo pasa gracias por su negligencia y por ser tan respetuoso hacia el ser humano realmente una una barbaridad pero nada seguimos aquí aquí estamos en el san vicente de paul aquí estamos sin saber qué va a pasar con nosotros si moriremos por el kobe o por una bacteria que no hayamos traído de una habitación de esta de una cama cosa que tampoco yo me pienso acostar en una cama de esta yo dormiré parado hoy gracias salud pública estamos muy agradecidos con ustedes y con el ministro muy amable